Es momento de ir con nuestro editorialista invitado, Everardo González Garza. El Aguinaldo, una ilusión palpable. A lo largo de esta prestación de la Ley Federal del Trabajo, es mencionar la importancia que tiene la misma para toda la clase obrera de nuestro país. Es sin duda una fecha muy esperada para los trabajadores y de cierta forma el empresario tiene que prever esta situación y prepararse económicamente para cumplir con un mandato legal. A pesar de que tiene mucha difusión, el pago del Aguinaldo muy pocos conocen antes de qué fecha debe de cubrirse este tan esperado pago. La ley establece que antes del 20 de diciembre de cada año, todos los patrones deben de cumplir con dicha obligación y pagar por lo menos 15 días de salario por concepto de Aguinaldo, o su equivalente en su parte proporcional. Esto significa que si un trabajador tiene una antigüedad de 6 meses en la empresa, le corresponde la proporción de 15 días, es decir, 7 días y medio de salario. Hago una recomendación para los empresarios. A cada empleado háganle firmar un recibo por concepto de Aguinaldo. Recuerden que papelito manda. Aguinaldo